Siempre hot, siempre picante Si te traigo yo no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mi yo aunque sea ajeno Hasta engarroba por mi figura, quieren conmigo Hasta en Ibiza cuando yo llego, dicen anita Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Siempre hot, siempre picante Si te traigo yo no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Bye, 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 bye Bye, 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 bye Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mi yo aunque sea ajeno Hasta en Ibiza Por mi figura, quieren conmigo, eh Hasta Ibiza, cuando yo llego, dice nanita, eh Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Siempre ha, siempre picante Si te tuerqueo yo no creo que aguante Siempre ha, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Bay, 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 bay Bay, 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 bay ¡Gracias por ver!